Es la verdad Fátima, por tu liberación, salida del clóset, nos tardamos como dos horas. Tu premio va a ser la victoria si ganas. No, pero tiene que ser algo personal suyo. Ok. Yane, tráeme una bolsa de agua porfa. Ahí había viajado. Ajá, Don Pei me la llevó. Aquí está Fernando, ven, lléjame. Vaya, llegó aquí Alejandro. Alejandro. ¿Te dio permiso a tu mujer, Alejandro? Me acabé. Vaya, este, Fátima. Madre, que yo le pregunto, como lo van a decir, no te regalle que te abraza tu mujer así, le... ¿Cuál mujer? No, este es para mí. Vaya, ¿está lista Fátima? Sí. Este, vaya, entonces, hacen dos filas, por favor. El rojo, el azul, para ahí. Primero las chicas y al final los hombres. Uy, solo rojo veo aquí. Están iguales, hija. Si ya tu mente mira más rojo, quiere decir que ya moralmente estás abajo. Vamos, azul. Vos en tu mente tenés que ver más azules que rojos. Vamos, azul. Es la tónica. Ok, chicos, por favor, atención, les pedí una fila de azules y otra de rojos, donde las chicas, las mujeres, van a ir primero. Más para acá, Bessy, por favor, desde aquí para allá, viendo a sus rivales. Vean a sus rivales. Equipo azul versus equipo rojo. El orden va a ser el orden que yo les di. O sea, si aquí está la Bessy primero, acá tiene que estar. Si allá está la Corina, aquí tiene que estar. Si allá está la Abby, allá tiene que estar. Si allá está la quella, tiene que estar la Alexandra. Y si allá... ¿Y dónde está la Alexandra? No, jodas, Alejandra. Fue la... Fue la primera que te fuiste, men. Joda. Vaya, entonces, si aquí está la Chiclín, aquí va a estar la Alejandra. Si allá está aquella, ya va a estar aquel otro. Y al final, tienen que estar los capitanes. Capitanes. Y machos, se mira. Más de lo normal. Son bonitos. Ajá. Bessy, ahora te pregunto, ¿no? Que no iba a venir nadie. Yo amo. Y en camarada. Es que entonces hablo. Jaja. Yo quisiera. Okidoki. Es que yo quería tomar un puesto así, pero yo... ¿Qué limpo más? Pero que se dé un fricción, maravillito. Como doble fila, ¿por qué no los alcanzan a nadie? Como doble fila. O sea, por detrás otros, porque no los alcanzan a nadie. Como doble fila. Como doble fila. Sí, está muy... ¿Por qué no los alcanzan a nadie? ¿Por qué no los alcanzan a nadie? Porque ya van a ser lo mismo. Esta fila, colóquese lo mismo, por favor. Poquitito solo para que todos salgan en la foto. Así, así. Así. No tanto, Chele. Ya te saliste mucho. Chele, vos seco. Salir. Un poquito más para acá. Franklin, más para acá. Sí, esta foto que salió. Ahí, y el último. Ahí. Che, Chepe, con el pico. Quédate en tu lugar, papá. Vaya. Ahora, vamos a ver. Un poquito más para allá. Un poquito, un poquito, un poquito. Chiqui, mucho. Mico, para acá. ¿Por qué estábamos, Mico? Chugar, un poquito para atrás. Armando, ahí queda. Entonces, Javier, un poquito para acá. Y luego, Henry, un poquito. Con esta mano, que déjame, Cama. Con esta mano, que déjame. No, está bien así, hombre. Vaya. Y Fe y el Diablo, así los dos juntos allá, prácticamente. Vaya, eso es para la foto. Ahí salen todos. Sí. Vaya. Te saliste mucho, Fátima. Ahí, ahí, ahí. Vaya, esto es para la foto de la portada. Así que, por favor, chicos. Voces de guerrera. Mira, Fátima. Voces de guerreros, por favor. De contrincantes. De que, Fátima, femenino, no. Aquí no femenino, hija. Aquí no caben los femeninos. Aquí caben los machos, los guerreros. Los rudos. Caras rudas, por favor. Vaya. Ahora, ahí donde están, van a ver a su contrincante. Y se van a retar con la mirada. Fátima, un poquito atrás. Fátima. Ahí. Vaya. Van a ver a su contrincante, a su pareja contrincante. Y con la mirada le van a decir, teneme miedo. Porque voy a ganar. Así. Con odio. Vaya. Ok. Véanse, véanse. Vaya. Entonces. Alejandro. ¿Le vas a entrar? y la misión de conseguir una parada más y ¿Cómo está? ¿O el muchacho va a jugar? ¡El de negro! ¡Benite! ¡Benite! ¡Dale! ¡Soy guerrero! ¡Aunque no pase esto! ¡Aunque no pase esto! ¿Quieren venir acá en el carro? ¡Benite! ¡Hacelo por mí! ¡Vaya! ¡Al final un contrincante también! ¿Ah? ¡Él no! ¡Él no! ¡Tiene cojo! ¡Ah, no! ¡Esa cosa no! ¡Vaya! ¡Ehm! ¡Dale impuesto a enlodarte, ensuciarte, mojarte! ¡Lo que caiga! ¡Ni modo, mi hermano! ¡Así se habla con la mamá que le dio! ¡Vaya! ¡Va, chivo! ¡Ahí no hay lobo! Entonces, tenemos otra pareja. Está Alejandro y tu nombre, Melvin. Melvin. Ok. ¿Quién fue el último en elegir? Pei. ¿Quién fue el último a elegir? El diablo. Ok, le toca a Pei. Pei. Entre Melvin y Alejandro, ¿con cuál hombre se queda? Con Alejandro. Ay, qué lindo. Entonces, démele una camisa roja, por favor. Y una camisa azul. Para Melvin. Siempre quise quitarle el hombre a la blanca. ¡Vale! ¡Vale mi equipo! ¡Vale! ¡Vale! Como ya no está nano, por lo que te aprovechabas. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Vale! Entonces... ¡Armando va a estar feliz! ¡Con Alejandro! ¡¿Quién! ¡La otra 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 otra! ¡Ajá! 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 ¡No ya no hay camiseta! ¡Ya no hay camiseta! ¡La chico! ¡ Matño! ¿Le quieres ver con el chamado biker? ¡weg! ¡Vale! ¡Vale, la chico! ¡V�! ¡No hay camiseta! ¡Vale! ¡No hay camiseta, mamá! ¡Vale! ¡Y una camiseta! ¡Vale. ¡Vale! ¡Vale! ¡enga me! ¡Vale! 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 ¡ 질문! ¡Vale! ready, señoras y señores, damas y caballeros. Entonces. ¿Por qué estaba de piedra? Hasta ahí está entrando la puerta ya. Vaya. Entonces. Si estamos listos. Démosle. Tenemos dos equipos conformados por los rojos y los azules. Pásame mi libreto de archivos X, por favor. Ay, Dios. Vaya. Expedientes secretos X. Combate 4K. Estamos listos y preparados. Quíteme esta, por favor. Pásenmela abajo. Para abajo, al último. Este, este, este. Hasta el último. Más que le pasara al último. Esa que paga la manchana. Y déjenmela una de aquí. Y el, por favor. Bueno. Gracias. Ok. Bueno. Entonces necesito los premios. Ok. Pásenmela más abajo, por favorita. Con pasión, ¿verdad? Sí, ya. Ya, ya tenemos todo de la 1 cubierta. Los contrincantes, uniforme, calzado, camisa y todo. Ok. Vamos con los premios. Chicos y chicas, viene lo más importante de esta competición. Y son los premios. Ok. ¿Cuánto se ganará el equipo ganador? ¿Cuánto se ganó? Ok. El equipo ganador se lleva gracias a la madrina del sapo se lleva nada más y nada menos que 100 dólares. Pero eso no es todo. Debido a que el grupo se hizo grande de 15 entonces para que gane un poquito más cada uno de los integrantes de cada equipo yo voy a poner 200 dólares más. Así es que el equipo ganador se lleva 300 dólares. 300 dólares. y para el equipo ganador el premio de consolación será haber perdido. Así es que el equipo perdedor se lleva nada. Solo la deshonra. Así es de que si usted no quiere quedar ahuevado como está trabado ahorita por lulo que le ponga la doble con todo de ahí. Ya lo va a hundir más. Primer reto sacar ese camión. No.